Bienvenidos todos una vez más a los Workout Tips, el día de hoy en CrossFit.com tenemos a una grande, tenemos a Angie, vamos a tener 100 pull ups, 100 push ups, 100 sit ups y terminar con 100 air squats, el día de hoy este entrenamiento es un entrenamiento de referencia, esto significa que nos deja medir nuestro fitness a lo largo de la vida, si es que hoy lo haces más rápido que la ves anterior, entonces tu fitness está incrementando, recuerda que este entrenamiento debería de estar debajo de los 30 minutos, así que si necesitas escalar las repeticiones tal vez a 70 o a 50, hazlo, durante tu calentamiento empieza con los movimientos más simples, tal vez un pull up asistido, las rodillas en el piso para los push ups, el rango limitado tal vez en los squats, sets grandes y ve si los puedes mantener y cómo te sientes, porque el día de hoy tu fatiga muscular y tanto como tu frecuencia cardíaca se van a ir elevando a la par, estate atento de eso y de verdad que quieres atinar este entrenamiento con sets bastante grandes para poder terminar como te dije debajo de esos 30 minutos, el entrenamiento es tan importante como registrarlo, así que déjanos en comentarios como te fue el día de hoy, dale con todo